¡Muchachos! No salimos, no salimos, no salimos Vamos muchachos, dos partidos para un punto ¡No, no, no! Me cago la puta, la idea del próximo partido no, pero no salgo, no salgo Si, te salite y ya Si, me cague Fue, déjame ver las orejas El próximo partido va a abandonar Abandonar Muchachos, les tengo un dato de increíble placer Desde que tengo el play, y estoy en la casa, no hemos perdido un par ¡Gracias!